¡Hola papuras! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yuya, espero que la estén pasando súper bien en donde quiera que estén y si no, vamos a utilizar este momento para despreocuparnos, para gozárnoslo juntos. En este video voy a tener muchos gallos porque llevo un rato enferma, una disculpilla por eso. En estas últimas semanas en donde la nostalgia y la melancolía invaden este pequeño ser, creo que hacer este tipo de videos va perfectamente bien. Como habrán visto en el título del video, voy a recrear algo muy especial para mí. Uno de los primeros videos que subí, de hecho es el primer tutorial que hay en el canal. No es el primer video porque el primer video que subí lo tuve que borrar porque puse una cancioncilla y creo que no me acuerdo qué canción, pero la tuve que quitar y entonces vamos a maquillarnos tal cual. Es por eso que ahora no tengo nada de maquillaje para hacerlo junto con ustedes. La verdad es que hace años no veo el video, entonces hace rato que lo empecé a checar, me dio mucha como cosa en el corazón, me dio vamos a verlo juntos y vamos a recrear. El título dice algo así, maquillaje para el cole y peinado fácil. He de decir que este video lo grabé en el 2010, ya tiene sus buenos años, estoy muy emocionada de verme. En ese cuarto pasaron cosas bien shidas, lo gocé y grabé muchos y grandes videos. La verdad es que me veo y me veo diferentísima, no sé ustedes qué piensen, pero fue como la época en donde todos tenemos como cara de bola, de que bola en la nariz, bola en los ojos, así yo era una bola. Siento que tenía cara de avatar machín, o sea tengo los ojos como separados, las cejas raras, los ojos, o sea no sé, como que la nariz distinta y esto sí, pero pues bueno. Yo me sentía apta para darles consejos a ustedes para que se fueran preparados y dispuestos a la escuela y también siento que la voz era diferente, el tono diferente. Ella me pidió que le hiciera un maquillaje, el que yo utilizaba para la escuela, ¿no? Me quiero abrazar. Me vi y o sea me gustaría ser mi amiguilla. Y aparte en la caja de información dice, hola, este es un video que me han pedido muchos. Me mando con cosas. Dice, espero que les guste y les sirva de algo. Y bueno, pues quería platicarles que mi computadora no servía y que por eso no subía videos últimamente. Entonces no puedo editar ni grabar. Espero que me la regresen. O sea, vamos a contar. Les platico que no me la regresan, pero todo va a estar como antes, que no se preocupen, que si había bien preocupado, pues yo iba a volver. Y también les pedí un favorcito. Dice, algo que les quería preguntar. ¿Alguien me puede hacer una intro? Yo soy muy tronca para eso. Todavía les dejé mi correo por si las plais, creo que nadie me lo hizo. Pero bueno, ahora sí yo creo que después de esta introducción estamos listos para maquillarnos para el cole. Y si te ocurra que podríamos llevar a la escuela, hacer el maquillaje que tú todos los días... Hablaba raro, hablaba como... ¡Ay, maquillaje que tú todos los días! Ahora ahí vamos. Pongo solo un poco acá y un poquito aquí arribita. Y estaba muy agitada. Siempre grababa después de la escuela. Y aparte es raro porque tiene años, pero si cierro los ojos puedo recordar lo que sentía cuando grababa esos videos. Vamos a empezar. Lo que se supone que hago es ponerme corrector. Entonces me lo ponía como puntos, extrañamente. Así. Y también me lo ponía aquí. Porque bueno, y no tenía límites y en donde hubiera piel había corrector. Entonces me lo puse así, como flor, ¿no? Y luego fue muy clara que hay que difuminarnos con el dedo débil. Esto es algo que he creído desde que era un feto, al parecer. Voy a difuminar esto perfectamente bien. Vamos a ver si la técnica es la correcta. Permítanme un segundo. Este dedo se supone que es el que tiene menos fuerza. Entonces, esta parte del ojo es muy sensible. Intenta hacerlo siempre con este dedo. Ok, sí, 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 era así. Mira, creo que los años me han hecho brusca, ¿eh? Pues esta técnica es complicada, es complicada. Me estoy llevando más tiempo del que pensé que costaría difuminar así el corrector. Se ve natural porque cuando lo vas haciendo como con las manos queda todo mucho más natural. Entonces mira, apruebo el tip que di en esa época. No hacemos como que tanta presión. Además, como la piel de las manos está más calientita, todo se difumina mejor y se ve natural. La verdad es que normalmente casi nunca utilizo base para la escuela. Pero cuando lo llego a hacer utilizo una que sea como ligerita. ¡Qué tierna! Ay, digo que no siempre me pongo base. Pero en esta ocasión al parecer creía que era prudente ponerme base. Me puse una que es como mousse. No tengo ninguna ahora mismo, pero esto es como lo más parecido. Según yo esto no cubre tanto. Chéquense, no es tan pesada. Y solo pongo en la nariz, en la frente. Ahí digo que me pongo base en toda la cara. ¿Ustedes me escuchan diferente? Siento que hablaba de dos maneras. Como que hablar así, como casi todos los días utilizo. ¿Sí, no? Ay, prensé, me voy a difuminar bien antes de seguir con nuestro tutorial para ir al cole. Después al parecer lo que les estoy comentando es que me voy a poner un polvo para sellar lo que antes pusimos. Ahí estoy sacando un polvo que les cuento que es rudo y que tiene como mucha cobertura. Pero como no tengo un polvo así ahora, tengo este que es nada más como para sellarlo. O sea, no tiene color ni cubre absolutamente nada. Pero quería usar uno en polvo porque así lo hice en esa época y así lo quería usar hoy. Después pongo un polvo para sellar el maquillaje para que me dure. Casi todos los días utilizo esta para que cubra un poquito más. Después, después, bueno, vamos a ponernos esto por aquí. Sigue mis ojos. Me salto por partes, pero no importa. Yo digo que está más padre utilizar un color muy clarito como este rosa. No manchen, esas sombritas me acuerdo súper bien. No me acuerdo quién me las regaló, pero las atesoré hasta que me las acabe. Con los aplicadorcitos estos que vienen en la parte de abajo o lo que sea. Pero como yo los perdí, yo no sé qué onda, voy a utilizar esta brocha. Ok, me puse una como sombrita, como nude. Más o menos como esta y la puse donde cayera. Pues sí, no había reglas. Solo pongo un poco. Y mi frase favorita era un poco, pero un poco era échate todo lo que se pueda. Y hasta arriba. Intento que el color se centre en este lugar y lo difumino hasta arriba. Solo pongo un poquito. O sea, si no te pones, no importa, pero siento que se ve mejor. Y yo me mando con cosas. Mira, sin expresión alguna, yo podía hacer todo. Lo ponía aquí y según yo, lo que sobraba lo ponía acá arribita. Después utilizo un delineador. Tengo que decir que esto no lo hago todos los días. Porque yo lo dejo por ahí y después cuando en las mañanas lo estoy buscando no lo encuentro. Entonces no es como algo que siempre haga. Solamente cuando lo encuentro. Que es la mayoría de los días. Utilizo un delineador que es de color café. Se difumina súper bien. No sé por qué, parece como si fuera un jumbo. Ahora me voy a delinear los ojos. Y nomás lo hacía como por acá y ponía una raya. Ay, ay, no pinta. Algo así. Y después con el mismo dedo débil se lo estoy difuminando. La verdad es que yo tengo buenos recuerdos de ese delineador. Y se difuminaba creo que mejor que este. Pues este está como bien duro. Creo que era algo así. Y lo mismo del otro lado. O sea, como que era más en la esquinilla ahí. Siento que se ve sutil, se ve tranquilo. Pero sí como que agranda un poco el ojo, ¿no? Y ahora vamos con el blush. A mí siempre me ha gustado el blush. O sea, es como una de mis partes favoritas. En ese entonces les di una demostración de algunos que me gustaba ponerme a mí. Y utilizo uno como en mousse. Era la época del mousse. Tengo este que es en crema. Y vamos a ver cómo me lo puse para no errar. Se ve más fuerte de lo que es. Lo puedes poner con una brocha o con tus dedos. Ok. Me ponía bastante al parecer. Me lo ponía como recto, ¿no? Y así como una cremita. Después, si tú quieres enchinar tus pestañas lo puedes hacer. Pero si no, no. Así que yo no las voy a enchinar. Y ahora vamos con las pestañas. Ahí les comento que lo más importante es que las pestañas estén en su punto. Entonces voy a poner varias capas de máscara de pestañas. A ver qué tal. Como que primero lo encajo. Y voy girando el tubito a este. Y en la parte de abajo solo pongo un poquito. En ese entonces no me enchinaba las pestañas. Pero esta vez sí lo voy a hacer. Aparte que no estoy rompiendo las reglas. Porque ahí indiqué que lo podías hacer si querías. Me voy a tomar la palabra. Y ahora sí la máscara de pestañas. Ok. Lo encajaba y le daba como vuelta. Algo importante es que pongas bien en la esquinita. Porque te va a hacer como unos ojos así. Ahí dije que pusiera mucha máscara de pestañas en la esquina. Que los ojos se me iban a ver así. Supongo como que larguitos, ¿no? Sí tiene mucho sentido. Déjamelo hago. Ajá. Wow. Sí, como que se ven un poco más alargaditos, ¿no? En los labios utilizo un color rosa. Casi siempre utilizo rositas o rojos. Pero no lo pongo así como que ya llegué. No. Utilizo... Qué linda. En los labios se menciona que no quiero tener una boca que te haga sentir como que ya llegué. Entonces, soy muy clara y digo que nada más utilizo un poquito. Que no me gusta usar un poquito. Pues esta vez creo que sí fue un poquito. Lo que hago es que me puse un labial rojo. Como que nada más aquí en el centro. Pero lo difumino, o sea, no dejo que se me vean así como... Así, así. Así, así. Como si tuvieras puesto un labial en la mañana, así todo potente. Y en la tarde ya estuviera... Me gusta la idea, querida. Así me gusta. Sí. Y arribita. Y con mi dedo el dedo. El punto es que solo se vean un poquito rositas. Ahora, las cejas. En ese entonces, utilizo un cepillito y una sombra. Voy a romper un poquito las reglas. Pero lo que voy a hacer es que voy a tomar un poquito de este cafecito. Con este más clarito. Y como la forma de las cejas y todo el mere que tenga, pues ya está como más armadito. Lo único que voy a hacer es como rellenarlo. Generalmente lo hubiera hecho como con una brochita más heladita. Pero como pues es maquillaje para el cole y lo vamos a respetar. Solamente voy como a poner sombrita. Y listo. Ahora vamos a hacer un lindo peinado. Y de maquillaje, eso fue todo. Al parecer, mira, yo creo que nos sacamos un 9. No está nada mal. Lo recreamos, a mi parecer, bastante bien. A menos de que ustedes crean lo contrario. Siento que sí se parece a lo que antes hacía en mi ser. Y también en ese video les enseñé a hacer un lindo peinado. Así dije yo. Ahora vamos a hacer un lindo peinado para ir a la escuela. Ok, vamos a recrearlo. Lo que pasa es que en ese entonces yo siempre me peinaba como que de lado. Entonces ahora es imposible. O sea, esto no puede ir de lado porque la raya me queda como pues en el centro siempre. Entonces vamos pues a acomodarlo a lo que ahora tenemos, ¿sale? Entonces tomé como el fleco y lo enrollé hasta aquí. Que quede un cachito sin sostener. Vamos a tomar un cachito de aquí y un cachito de atrás. Y vas a hacer una trencita con el cabello de aquí y con otros dos cachitos de cabello que hayas tomado antes. Un churro por acá. Este peinado he de aceptar que no me gusta tanto, ¿eh? Como peinado de novela, flor y todo. Yo no me andaba con cosas, no me ando con cosas. Ahora no tenemos flores. Y luego esto lo hacía un chongo. Es que sí, bueno, no está mal, ¿eh? Yo creo que lo que la regaba era la flor, ¿no? A ver. No, es que sí está como de doñita, ¿no? Ok, y aquí me despedí. Espero que les guste. No olviden calificar, comentar y todas esas cosas si les gustó. Muchísimas gracias por todo. No tienen la menor idea de cuánto los quiero. Los quiero muchísimo, muchísimo. Les agradezco que estén siempre ahí conmigo. Bye. ¡Qué tierna! Y esto fue todo por el video de hoy. De ese entonces, más bien. Así, pues, hice un tutorial. Está muy chistoso esto. Pero, y en ese entonces, les decía de que muchas gracias por siempre estar conmigo. Imagínense, han pasado casi nueve años. Y ahora sí me siento con toda la libertad de agradecerles. Siempre lo he hecho de corazón. Ustedes han estado conmigo en todas las etapas de mi vida. En mis momentos de felicidad. En mis proyectos. En mis momentos malos. La verdad es que... Ay, mi chongo de me está despeinando. Espérenme. Me siento súper feliz de poder decir que el día de hoy estoy prendiendo la cámara. Y lo estoy haciendo únicamente porque lo quiero hacer. No tengo ningún otro motivo. Hoy me siento en este espacio a platicar contigo. A disfrutar este momento junto contigo. Me siento muy agradecida por los que han estado desde un principio. Y por los que se nos han unido. Tengo muchas redes sociales. Tengo Facebook. Tengo Instagram. Tengo Snapchat. Tengo mi página también donde tenemos todos nuestros productos. También el Instagram de Bailando Juntos. Tenemos demasiados, pero ¿para qué? Esto se me soltó, pero mire, lo vamos a dejar así. Todas mis redes sociales, de todos modos, te las voy a dejar en la parte de abajo. Sabes que te quiero mucho y que estoy bien agradecida contigo. Te mando muchos besos a platicar. En sus pechacititos. En sus partaditos. Y muchas, pero muchas letras de amor. Adiós. Si te gustaría que recreara otro video, lo puedes poner en los comentarios. Y yo feliz lo voy a hacer. Ahora sí, adiós. 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 Adiós.